La voz, solo en tu canal 63, para ti La voz, solo en tu canal 63, para ti Estas en Days of Our Lives El hermano, del sobrino, del vecino Muy bien, claro, quedó clarísimo Quedó claro Listo, va Ok, dice luces, cámara, acción What is this? Huh? What is this? No, no, don't come to me that you don't know what to say, you exactly know what to say You ching me with my cousins, brothers, uncle, grandfather This is acceptable Muy bien, Nicole Fuerte aplauso, fuerte aplauso para Jimmy, por favor Pero se va a llevar, pero se va a llevar un paquete a tres Porque se ve muy bueno en el tubo, en el pastel Le hace un fuerte aplauso para Jimmy, por favor Quiero atrevido, solo aquí En Atrévete YMCA YMCA